¡Suscríbete al canal! Otro invitado, quien es el doctor Fernando Alcibar Guzmán, ginecoxtetra, médico cirujano graduado en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y realizó su posgrado de ginecología y obstetricia en el Hospital de Clínicas José de San Martín en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Es miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Medicina Reproductiva, fellow del American College of Obstetricians and Ginecologists y miembro de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología del Guaya. Doctor Alcibar, bienvenido. El corte lo ayudó, la falla de energía lo ayudó a que usted llegue perfecto al programa. Sí, sí, todo estaba planeado. Príamente calculado, perfecto, me encanta. Ok, amigos televidentes, entonces como les decía, el día de hoy con los doctores vamos a tratar el tema importantísimo que, como les había dicho en estos actuales momentos, y que siempre, pero ahorita es cuando más recrudecen, las infecciones vaginales. Jessica, tú nos ibas a decir, ¿qué son las infecciones vaginales? Bueno, las infecciones vaginales son enfermedades producidas ya sea por hongos, bacterias, parasitarias inclusive y virales, que se producen en la vagina, pues de la mujer, como bien lo dice el título de la charla de hoy, ¿no? Que lastimosamente producen muchos síntomas como picazón o prurito de los genitales, secreciones vaginales o leucorrhea, que puede ser de distinta característica dependiendo del germen que está produciendo la infección. Claro, o sea, de eso varía el color. Exactamente. Blancas, amarillas, verdosas. Así es. Pican o no pican. Exactamente, pero que molestan mucho, que se presentan en todas las edades de la mujer. Claro, porque es de niñitas. De niñas, mujeres jóvenes, adultas, en la tercera edad, o sea, es una infección. O sea, nada tienen que hacer las relaciones sexuales para que haya una secreción vaginal. Nada tiene que ver. Así es. Entonces, como bien se escucha, pues mucho tiene que ver el clima, la ropa, los hábitos de limpieza también. Por eso es importante a las niñas enseñarles desde pequeñas a ver cómo limpian o cómo manejan sus genitales para evitar justamente las infecciones vaginales. Claro, o sea, eso es importantísimo porque generalmente de la cercanía anatómica que tenemos las mujeres del ano con la vagina, pues a veces nos hace arrastrar bacterias del ano hacia la vagina y por esa razón la limpieza debe ser es antero-posterior y no postero-anterior. Entonces, eso tenemos que enseñarle nosotros a las niñas. Inclusive, en las niñas, lo que más se ve son infecciones de tipo bacteriana, justamente por lo que tú dices, por la cercanía del recto hacia la vagina. Entonces, sí, para ellas es importante más aún cuando recién van a las escuelas, en donde ya quedan en libertad, digamos, del aseo o del cuidado de las madres. Entonces, en ese momento ellas están más propensas a presentar estas infecciones de tipo bacteriana. Por supuesto que sí, es verdad, tienes toda la razón. Doctora Alcibar, en su experiencia, ¿cuáles son las infecciones vaginales más frecuentes en nuestro medio ahorita, en esta época del año? ¿Y a qué edades? Bueno, con mucho en esta época, que ya se está viviendo desde noviembre, diciembre, mucho calor, mucha humedad, más de lo habitual, porque hay que recordar que en nuestra ciudad siempre el clima es así, por más fresco, entre comillas, que haya, siempre hay humedad, siempre hay calor. Por esta época, sobre todo, es la clásica, donde por el tema de humedad, justamente, las infecciones micóticas, las infecciones por hongos, son las más frecuentes. No hay día en consulta que se vea dos, tres pacientes que tengan infecciones vaginales por hongos sintomáticas o a veces hasta asintomáticas. Y eso se debe a que las mujeres estamos permanentemente húmedas por la transpiración, por el calor. Y cuando nos vamos a la playa, por obvias razones, pues estamos en el mar, estamos frecuentando las piscinas, entonces, por el calor, y esa humedad se mantiene. Claro, hay que puntualizar también de que, claro, son situaciones que sean propias de la época, ¿no? El calor hace, pues, que uno busque, pues, con mucha frecuencia, pues, las piscinas, el jacuzzi, el tiempo de agua de mar, el tiempo de playa. Entonces, el quedarse con el traje de baño húmedo mucho tiempo, ¿no? Eso genera un, claro, genera un factor de riesgo para hongos. Otro detalle importante también, que tiene más o menos que ver con el mismo tema de concentrar la humedad en la parte genital, es la actividad física. Hay muchas mujeres, y eso lo celebro yo, que estén preocupadas por mantener un buen estado de salud, se ejercitan, van a gimnasios, practican deportes. Cada vez hay más mujeres también en deportes extremos, etcétera, ¿no? Pero eso hace que, después de su práctica de gimnasia y de deporte, se queden con sus trajes, sus lícaras húmedas por la transpiración durante mucho tiempo. Entonces, pasan horas, pasan horas, porque después de eso van y hacen otras actividades con esa misma ropa. Entonces, esa humedad, absolutamente, esa humedad que está constantemente presente en la parte genital, le genera una posibilidad muy cierta de infecciones por hongos. Listo. Doctoras, tenemos una nota que producción nos ha preparado sobre este tema. Por favor, vamos a ver una interesante nota acerca de infecciones vaginales. Infecciones vaginales, ¿qué son? Las infecciones vaginales son reacciones negativas que tiene la flora vaginal contra los microorganismos que lo atacan. Existen varios tipos de infecciones vaginales como clamidia vaginitis, vaginosis bacteriana, infección vaginal por hongos, entre otras. En la mayoría de los casos, estas pueden presentar síntomas como secreción inusual, mal olor en tu zona íntima, dolor al orinar y al tener relaciones sexuales, comezón en la vulva, entre otros. Ok, estamos de regreso, interesante la nota. Jessica, actualmente, y tú pues como ginecóloga lo debes de saber, las infecciones vaginales de tipo papiloma, clamidias, que se ha demostrado que se transmiten más que nada por contacto sexual, ¿verdad? Las vemos cada vez más tempranamente. ¿Qué experiencias tienes tú con esto? ¿Cómo las tratas y qué consejos les podemos dar a las chicas en este caso? Pues no, que se pueden infectar y muchas veces no lo saben. Así es, sí. Mira, eso es un tema muy actual, el tema del virus del papiloma, lastimosamente tenemos muchos más pacientes cada vez infectados con el virus del papiloma, que muchas veces causa malestar cuando tú le das el resultado del examen o el resultado del papanicolado a la paciente, ¿no? Pero, ¿por qué se está viendo esto? Porque estamos viendo que las muchachas comienzan una actividad sexual más tempranamente. Vamos a contestar una llamada para seguir con esto que está interesantísimo. Hola, buenos días. ¿De dónde nos está llamando? Hola. ¿Cómo está usted? Buenos días. Muy buenos días. Les saludo desde Maca, Morona, Santiago, El Oriente, Ecuadoriana. ¡Ay, qué belleza! ¿Cómo está El Oriente? Tan lluvioso como acá, Guayaquil, me imagino. Bueno, en este momento está un aguacero también. Ya, me imagino. Nosotros estamos igualitos. Así es que de eso estamos hablando precisamente de la humedad que hay y los problemas que nos pueden suceder a las mujeres. Díganos, ¿cuál es su inquietud? Tengo una pregunta para ustedes, por favor. No sé si me pueden ayudar. Verá, primeramente tengo 60 años. Ya. Hace exactamente unos 15 días me bajó sangre, oriné sangre prácticamente. Ok. Y acá como es bien difícil un ginecólogo que hasta este momento no puedo hacer una consulta. Ajá. Y no sé si me puede ayudar. La verdad que era desde más o menos las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche me bajaba, orinaba sangre, sangre. No sé, y era un dolor como que me... un dolor de parto. Ok, perfecto. Y bueno, me fui al hospital, me pusieron una inyección, me mandaron unas pastillas y eso fue todo. Ya, pero ¿el sangrado era solo cuando usted orinaba o sin necesidad de orinar también estaba sangrando? No, no, no. Solo cuando orinaba. Ok, ok, perfecto. Ok, vamos a contestar su pregunta, amiga. No se preocupe. Doctor Alcibar, ¿qué cree usted que podría estar pasando con esta paciente? Bueno, con un sangrado en la orina, si bien es cierto, no parecería ser parte del capítulo de las infecciones vaginales, pero con un sangrado en la orina debería descartarse algunas patologías, la probabilidad de una infección urinaria, una cistitis, la probabilidad de que haya algún cálculo urinario, exactamente, o ya otras patologías de repente un poquito más serias que se deberían identificar a través de pruebas y de imágenes, ¿no? Así que mi consejo sería que busque también un urólogo que se vaya haciendo un cultivo de orina, un estudio de ultrasonido también, de las vías urinarias, riñones, vejiga, ¿no? Para descartar. Y con eso poder ir descartando las posibilidades diagnósticas. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, doctor Alcibar. ¡Gracias!